Porque te has portado de forma distinta, mucho mejor que otras mujeres conmigo Mi amor te lo entrego, si me echa mi tiempo el vencimiento no dará solo el destino Si tu vida es libre de cualquier pasado y de recuerdos que intervendan en lo nuestro Tu amor sería limpio y así yo podría quererte sin miedo Me has dicho varias veces que eres mía, que solamente yo mando en tu vida Demuéstrame con ellos lo que dices, las cosas que recibís De parterio no vio bótalas, sus fotos, sus regalos, sus cartas Porque diablos me hacen falta, si la pilla no te importa Caminemos solos, tu y yo por el mundo sin que una barrera detenga lo nuestro Que no haya estorbos, que escurran el paso, que este sentimiento nos tenga atropiezo Si tu vida es libre de cualquier pasado y de recuerdos que intervendan en lo nuestro Tu amor sería limpio y así yo podría quererte sin miedo Me has dicho varias veces que eres mía, que solamente yo mando en tu vida Demuéstrame con ellos lo que dices, las cosas que recibís De parterio no vio bótalas, sus fotos, sus regalos y sus cartas Porque diablos te hacen falta, si la pilla no te importa